Como presuntos responsables de la muerte de la vicerrectora de una institución universitaria en la capital antioqueña, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento del centro carcelario en contra del exesposo de la víctima y una desempleada del Centro de Educación Superior. Los hechos ocurrieron en el barrio Laureles de Medellín la tarde del 10 de marzo del 2022, cuando un hombre disparó en repetidas ocasiones contra la mujer y luego huyó en una motocicleta que lo esperaba. Según la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida, el investigado habría planeado el crimen y la mujer habría contactado al autor material del hecho. Los procesados fueron capturados por servidores del CTI y durante las audiencias preliminares no se allanaron a los cargos imputados por el delito de homicidio agravado. La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa de los procesados. La Fiscalía habla con resultados.